Hola chicos, hoy estaremos hablando de Rezebran Technologies, sede central de Rezebran, Texas. Código de Rezebran, R-I-B-T. Precio de inversión de R-I-B-T es ahora de 1.85 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Rezebran. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.